Tu tan divina y yo tan infernal Eres todo lo bueno que pudo pasar Tu padre te dice que esto está mal Que un ángel caído no puedes amar Que soy un fruto podrido Y que nuestro amor está prohibido Que es mentira todo lo que digo Que el camino de Dios ya he perdido Pero mi corazón late por ti a pesar Que me consume el pecado original Si no estoy contigo me siento fatal Porque tu eres el yin de mi yang Y aunque mi alma ya esté condenada Ya no hay tormentos desde que te ama Y si tu me amas se puede salvar Porque tu amor expulsa de mi el mal Y aunque tu padre diga que yo miento Dios sabe que mi amor es puro y sincero Y si tu familia me manda al infierno No cambiará nada de lo que yo siento Y aunque no sepa nada del Torah Si me lo permites yo puedo tratar De borrar este pecado capital Solo por poder llevarte al altar El amor no sabe de religión Y mi corazón tampoco elige de quien se enamorará Pero estoy seguro eres mi bendición Y aunque estemos en tela de juicio Sabemos que este amor es real El amor no sabe de religión Y mi corazón tampoco elige de quien se enamorará Pero estoy seguro eres mi bendición Y aunque estemos en tela de juicio Sabemos que este amor es real Hoy me decidí quedarme siempre a tu lado Y vencer aquel pecado que no se ha mencionado Quiero batallar y luchar por nuestro amor Porque nuestra religión aquí no tiene ni un valor Yo sé que lo nuestro aquí puede ser verdadero A pesar de mi pasado contigo fue un caballero Quiero demostrarte que tus padres equivocan Que nos enamoraron, yo no quiero esta derrota En cada segundo tú estás en mi mente Si cierro los ojos ahí estás presente No puedo olvidarte y no quiero perderte Mi cuerpo no aguanta tanto sin tenerte en mi corazón Ya no hay sangre y amor Con tu mirada me llenas de pasión Sabes que ahora por ti soy quien soy Y eres el motivo de esta canción En cada segundo tú estás en mi mente Si cierro los ojos ahí estás presente No puedo olvidarte y no quiero perderte Mi cuerpo no aguanta tanto sin tenerte en mi corazón Ya no hay sangre y amor Con tu mirada me llenas de pasión Sabes que ahora por ti soy quien soy Eres el motivo de esta canción El amor no sabe de religión ni nada Y mi corazón tampoco elige de quien se enamorará Pero estoy seguro eres mi bendición ni nada Y aunque estemos en todas de juicios sabemos que este amor es real El amor no sabe de religión ni nada Y mi corazón tampoco elige de quien se enamorará Pero estoy seguro eres mi bendición ni nada Y aunque estemos en todas de juicios sabemos que este amor es real ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.